La inmensa tromba de agua fue causada por una gota fría, término muy usado en aquella época por los meteorólogos para referirse a este tipo de situaciones. La riada se llevó también por delante el viejo puente peatonal que unía el barrio del Tesorillo con la calle en la que se encuentra actualmente el centro base del incelso. Fue una ola inmensa, relataba un policía municipal, que le pilló de servicio junto al río aquella noche. Una ola que arrastraba todo lo que encontraba a su paso a lo largo del cauce del río de oro. El agua inundó todas las huertas que daban a sus márgenes, causando irreparables destrozos en las plantaciones. Lo peor sucedió en el Real. El arroyo mezquita fue incapaz de soportar tanta presión de agua y se derramó a lo largo y ancho del barrio, provocando la inundación de todas las casas matas, la mayoría en aquel entonces. La imagen más significativa de aquel día de hace 30 años fue la pila de coches que se formó en los grupos Gómez Jordana. Una urbanización también conocida como el canal, que debido a su peculiar cerramiento, acumuló toda el agua que bajaba por la calle La Legión y Adyacentes. El nivel alcanzó en este lugar las primeras plantas de los bloques de cuatro pisos. Y hay una imagen impresionante que recuerdo nítidamente en el grupo Gómez Jordana, en el barrio del Real, como los coches estaban apilados unos encima de otros. Bueno, ahí se movilizaron los bomberos, policía local, el ejército también. Y bueno, pues recuerdo que fue tremendo. La copiosa cantidad de lluvia negó también la zona de la Real Sociedad Hípica Militar, de donde salieron despavoridos los caballos que guardaban sus instalaciones para la práctica de la equitación. Las bombonas vacías de gas butano de Atlas, flotando en los inmensos lagos que se formaron cerca del dique sur, fue otra de las imágenes de aquel terrible día, en el que hasta el ejército tuvo que salir a la calle para auxiliar a las personas que se habían quedado atrapadas en sus casas.